¿Qué es el piloto de los pilotos? El piloto de los pilotos tiene una base firme para el mismo y este diseño se hizo para evitar daños a la barda del panteón de Dolores. Entonces es algo que nosotros vemos algo hechizo, algo riesgoso, considerando que esta zona es sísmica. Los vecinos tienen el miedo de la torre, pero nosotros tenemos el miedo porque vamos a mover 20 o 25 mil pasajeros al día. Son vidas, no podemos jugar con esto. Entonces esto se ve dos, tres o cuatro veces hasta estar 100% seguros. Que el sistema, tanto su operación arriba como su cimentación, es 100% segura. Al realizar un recorrido sobre el tramo que pasa sobre el panteón Dolores, llaman la atención varias bases que sostienen los postes del cable bus por su forma NL invertida, elemento que genera preocupación tanto a vecinos como a quienes diariamente recorren avenida Constituyentes. La peculiar forma de la cimentación de las torres, que pesan aproximadamente 25 toneladas, se escogió derivado de un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología, para no tocar la barda del panteón civil. Las especificaciones de cada una de ellas varían debido a las condiciones de carga. Todo funciona con cargas verticales, hay todo el acero que realmente está en la parte del dado excéntrico. Pues realmente todo es seguro para la operación del teleférico cable bus Lina 3. El diseño es de las torres como tal, de las torres, sí es austríaco, pero el diseño de la cimentación que es lo que vemos aquí es 100% mexicano. Pero por eso se hizo una comparativa entre ambos reglamentos, tanto de la Ciudad de México, que son las normas técnicas, y el reglamento europeo. Con el objetivo de mejorar la movilidad de los habitantes del pueblo de Santa Fe, así como de las colonias cercanas, fomentar la cultura y el turismo nacional y extranjero, el gobierno de la Ciudad de México comenzó la obra de la línea 3 del cable bus, que irá de Vasco de Quiroga a Los Pinos, la cual se espera que esté lista para diciembre de este año. Sin embargo, algunas colonias como Ampliación Daniel Garza, por donde pasará esta nueva línea, están llenas de minas, por lo que vecinos de la zona consideran que este proyecto podría aumentar más el riesgo que aseguran ya existía. Nosotros desde niños crecimos con esa idea de que estábamos sobre una zona frágil y que deberíamos de tener cuidado. Crecimos así. Pero ahora, con toda la obra que hay del gobierno, pues dices, no, 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 momento, ¿no? Dices, si ya de por sí esta es una zona de riesgo y le das más riesgo, entonces dices, pues, ¿qué va a pasar? Imagínense nada más que estamos, pues, encima de minas y aún así, sin embargo, hicieron el cable bus, pusieron unas torres encima de unos socavones gigantescos que tienen una profundidad tremenda que si se va a un coche no lo vas a encontrar. Pero, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Estos terrenos, no solamente el bosque de Chapultepec, sino las colonias Daniel, Ampliación Daniel Garza, 16 de septiembre, Américas, eran una ladrillera. Entonces, esta ladrillera se explotó por muchos años y se cierra en los años 50. Entonces, se hacen rellenos de todos estos huecos que explotaron por muchos años y ese material, de alguna forma, no fue el mejor material que a lo largo de los años hacen que se presenten estos, le llamamos oquedades, ¿no? Y que al final representa una mina. Hemos encontrado del lado de Chapultepec, donde estamos trabajando en el cable bus, en la estación 5, que es Panteón Dolores, una de estas minas y en la torre 31. Bueno, se hicieron estudios de georadar, de geotecnia, mecánica de suelos y se está trabajando con los geólogos y los derreos para las diferentes formas de poder atacar la mina. No hay una sola, se pueden hacer diferentes formas para poderle dar rigidez. La propia cimentación de la estación 5, que tiene estos pilotes a 22 metros de profundidad, que es la capa dura que nos marcó en los estudios, ya nos empieza a rigidizar el terreno. Aquí lo importante, al encontrar una oquedad, es rigidizar ese terreno. La propia cimentación que nosotros estamos haciendo, ya hace parte de ese trabajo. Y entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con los geólogos para darle rigidez a esas cavernas. No necesariamente las tenemos que dejar, que es el caso de la E5, de la estación Panteón Dolores. Se está haciendo un tratamiento con ventonitas, con tepetate y demás, para hacer los rellenos y mejorar el suelo. A partir de mayo, el gobierno de la Ciudad de México y los vecinos han sostenido alrededor de 25 mesas de trabajo. Sin embargo, aún continúan inconformes debido a que tras el derrumbe de la línea 12, no confían en las obras de movilidad, pues aseguran que incluso han causado estragos en sus viviendas. Este tipo de obras que ha hecho hay hundimientos. A dos cuadras se nos fue una casa. Se derribó como a metro y medio. Aquí a nuestro vecino, hace como que serán 40 años, también se le cayó como un metro. Se hundieron su predio. Y nosotros, en general, aquí al entrar, tenemos como dos hoyos que se van rellenando y se ve que hay hundimiento. Entonces, todas estas obras del gobierno nos han afectado por los movimientos y las explosiones o microexplosiones que hacen al construir sus obras. Bueno, nunca hubo explosiones para esta construcción. De hecho, aquí en la Ciudad de México, en los reglamentos de construcción, no se tiene pensado o está prohibido más bien que se usen explosiones. Aquí no hay nada de eso. Está la columna y está en una base que en cualquier momento se va a venir abajo si hubiera un terremoto. O sea, yo no quiero pensar qué va a suceder si hubiera un terremoto. O sea, no quiero pensar. Y aparte de que, pues, jalándose una o moviéndose una, pues va a ser un efecto tipo dominó, es peligrosísimo. Son dos partes. La parte de la tecnología del teleférico va con las normas europeas. Todo que ve de acero, cables, cabinas, motores, todo es con la normativa europea porque no hay una normativa mexicana ni americana. Y todo lo que es de obra civil va con la normativa mexicana contemplando todos los detalles que dice la norma mexicana de los sismos, todo. Mire, tenemos la línea 1. La línea 1 ya pasó dos sismos grandes. 7.2 y 7.6, si no me equivoco. Decimos revisión, esto no tiene ningún problema. Es lo mismo que estamos haciendo aquí en la línea 3. Gracias. Gracias.